Este fin de semana, el príncipe Harry ha dado por iniciados los Invictus Games en la ciudad de Toronto. Para acompañarlo durante la inauguración y liderando a la delegación de competidores de Estados Unidos, Melania Trump ha tenido su primer encuentro con el pelirrojo. Este es el primer evento grande al que ha asistido la primera dama sin la compañía de su esposo. Donald Trump por lo que le acompañan grandes expectativas. Con un look sobrio y serio, la ex modelo llevaba puesto un traje de dior en blanco y negro de pantalones acampanados a la pantorrilla y saco de media manga, acompañado por unos zapatos de tacón en punta negros. El menor de los hijos de Diana de Gales, lució muy guapo y elegante con un traje azul marino y una corbata que hacía juego al mismo tono. Con su cabellera suelta y relajada como ya es costumbre, la primera dama estrechó la mano del británico en señal de respeto, y después de una plática casual que a juzgar por las imágenes ambos tomaron como un mero evento de negocios, con las banderas de sus países de fondo, los dos posaron para las cámaras dejando una fría distancia el uno del otro. La imagen es muy distinta de la que hace un año protagonizaban unos muy sonrientes Michelle Obama, la entonces primera dama de los Estados Unidos y el príncipe Harry quienes terminaron siendo grandes amigos. Tanto fue así, que Michelle se desvivió en halagos para él y tiempo después ella y su esposo Barack Obama, fueron invitados al palacio de Kensington y siguieron teniendo varios encuentros con Harry y su familia. Por tercer año consecutivo, Harry ha organizado los Invictus Games en donde miembros de las fuerzas armadas y veteranos de varios países se enfrentan y compiten en distintos juegos. Este evento se ha hecho para honrar y reconocer la enorme labor de estas personas por sus países, quienes, muchos de ellos, han sufrido heridas que han cambiado enormemente su vida.